Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que es un honor estar aquí con todos estos vecinos destacados, poder destacar a nuestros artistas, poder compartir con muchas personalidades y tuvimos muchísimo que ver con la construcción, primero de la edificia, pero después del día a día de la cultura de nuestro distrito y particularmente desde nuestra querida Casa de la Cultura. Yo les quiero agradecer a todos, a todos los artistas que hoy pasaron por aquí, artistas ramianos de aquí, de nuestro lugar, que nos han presentado, pero también a todos los artistas que pasaron por esta Casa de la Cultura de este mes de septiembre, que quisimos ponerlo en el centro del protagonismo del 146 aniversario de nuestro distrito, y de cada uno de los artistas que pasaron cada uno de los días de estos 20 años. Esta Casa de la Cultura, que como bien se dijo en el video, redundó en llevar cultura a cada grupón de nuestro distrito, sin orgullo de cada uno de nosotros. Por eso, agradecerles a todos, a todos los que tuvieron que ver con este evento, con esta serie de eventos del mes de septiembre, a todo el equipo del Instituto de las Culturas, a todo el equipo de infraestructuras que comenzó a trabajar, desde cosas tan simples como poner en funcionamiento la refrigeración, la calificación de este lugar, pero acá uno de los que hoy sigue trabajando para que este año, el año de 20 aniversario, vuelva a proyectar a la Casa de la Cultura para los próximos 20 años, porque nosotros creemos, desde nuestro municipio, que el gasto que se puede hacer en la Casa de la Cultura, no es gasto, sino, como se dijo, es inversión, es inversión cultural, es inversión para mis vecinos. Finalmente, agradecer a Manuela, a Belén, en su nombre, a toda la familia del profesor Rivera, que para muchos de los que trabajamos aquí, era sinónimo de un amigo de sus amigos, el profesor Rivera, y está sinónimo de la cultura de la unión. Por eso, les agradezco muchísimo que hoy estén acá, les agradezco mucho que hayan permitido que creáramos junto con el Consejo Deliberante este premio, que es, sin duda, un premio importante para destacar a otros artistas. Y, finalmente, algo que a mí me toca muy desear de cabo, yo empecé en este municipio hace muchos años, y empecé acompañando a una gran interpensa que tuvimos todos nosotros, y que, sin duda, fue, como se dijo, la primera protagonista de esta Casa de la Cultura, fue a lo que es. Y, por eso, les quiero agradecer a Florentio, a Guillermo, que nos estén acompañando. Nosotros, por un momento, gracias por estar, y gracias a la doctora, en el marido por su vida. Muchísimas gracias a todos.